La apertura del Sion para recuperar ese balón. Estitulada junto con Rodrigo y a partir de aquí todo lo que nos venga va a ser puro disfrute seguro. Y ya es percibirse entre palos el nuevo guarrameta del equipo de Marcelino García Toral junto con una cobertura formada por Cristiano. Con Dogbia impulsa Rodrigo enlazando con Fran Villalba, dobla por fuera, salva Ruiz, pelota en la frontal, el despeje de Remeseiro. Viene con Dogbia para elevar ese esférico al costado zurdo. Fran Villalba intentando buscar la diagonal, pierna izquierda por el centro, segundo palo, el remate de Rodrigo, no ha salido, insistía Villalba directamente. La apertura del Sion para recuperar ese balón, acabó perdiendo ese balón por la anticipación de la retaguardia. Campo abierto, peligro para el Valencia, avanzando metros, Fran Villalba buscando la devolución para Rodrigo. Si Maxi está, evidentemente se va a inflar a goles, si no le da para llegar, ahí es donde... El francés hacia Dogbia buscando la pared con Fran Villalba, que como decíamos es más interior, más media punta, que no extremo, abandona la banda para dejarle ese carril a Salva Ruiz, que es una cesión para que sigan con su proyección. Envío al área, el remate de cabeza, el trabendido estaba también solo Rodrigo, continúa el peligro, banda izquierda poniéndose centro al palo, corto... Bueno, esto es seguramente un muy buen resumen de lo que puede aportar Maxi Piccini, hace un cambio de juego de 50 metros, muy interesante, control de Villalba, Dani es el 30% del gol, la baja, la pincha, no da opción a que su lateral. El portero ahí no tiene ninguna opción, ¿no?, de salir de... Fulham, Lucerna, por el Zurich, e incluso por los escalafones inferiores del Liverpool, en una larga carrera y tiene tan solo 27 años. Está Vedami también. En el Numancia, pierna derecha, Villalba, el golpeo, esa pelota en el primer palo, prolongada al segundo, Sonke, el giro en el círculo central, acomodó, cediendo con el pecho, Rodrigo para que conduzca, Fran Villalba, este filtrando el balón. Y la bajó con el pecho, tiene una elegancia espectacular, Rodrigo Moreno. Del Barça primero y del Ajax después, entre otros, fue entrenador del Sion durante poco tiempo, estuvo 6-7 meses. Se salieron, sin embargo, esta última, han estado bien, pero no han estado tan bien como... Disfrutar mucho en Valencia. Maxi en tres cuartos, abría para Fran Villalba, va al suelo, no hay falta. Para mí, Garay, si está en su nivel y no tiene lesiones, es uno de los centrales de la liga, pero sin duda. Porque además, para el estilo que tiene el Valencia, aguantar muchas veces al equipo Che cuando se pone por delante, y él lo resiste bien, tiene jerarquía, por lo tanto, Garay en un buen nivel es un central de altísimo nivel. Mueve la pelota. El italiano que pone ese centro, llovido al segundo palo, orienta con el pecho, quería matar, lo consiguió, pero no consiguió marcharse, eso sí.